bueno entonces buenas tardes y bonsoiré al mes y entonces vamos a explicar un poquito como les decía para los que no ingresaron hoy a clases la fecha de entrega se pospuso para el miércoles 24 de noviembre medianoche ok para que ustedes son bastantes aunque la verdad es bien sencillo el problema que cuando bien sencillo uno se confirme se confía perdón entonces de la manera para esta fecha entonces la de la tercera semana y listo calixto entonces nosotros básicamente ya nos queda esta semana básicamente tres semanas de clase muchachos ya terminamos ingeniero una pregunta en el primer programa también lleva y 8 20 y aquí dice y la librería más no lo acaba de agregar no eso ya había lo único que lo único que me gusta a mí me falta este primero si le falta de hacerlo pero ya esto ya es con todo con yocción pain también es con yocción pain todo ya es con yocción pain desde la semana todos los de la semana 3 ahí dice hasta lo puse en amarillito puse en el yocción pain ok ahí les pongo a miren de realizar un programa de juego preguntas usando métodos del más random y que 8 en el yocción pain y luego de tener 10 preguntas como mínimo y ahí va ok ahorita ya olvídense de la consola la consola no existe ya muchacho ok los programas ahora pero cuando no hace un programa uno no ve la consola no ve la interfaz ok entonces la consola es para uno el programador hace el texteo para ver si se ejecuta los programas como deben para ellos sí pero lo de lo contrario y lo contrario no mucho entonces tranquilo ahorita hoy esta semana lo puede dar un poquito y le bajan un poquito libre si solo es para pruebas pero ahorita vamos a ver yocción pain más adelante vamos al formulario ok bueno pero esto deberían aquí según informe no lo hago así yo bueno es que el net bin usar winform va yo en eclipse los hago de un solo que es lo mismo nosotros hacemos formulario desde el eclipse pero ahí lo va a explicar más adelante pero si vamos a hacer formulario tenemos que crear un formulario para después leerlo a la base de datos porque tenemos que ver base de datos ok aquí me imagino que hay gente que no sabe manejar base de datos bueno entonces entonces la idea es trabajando en eso ahorita hoy voy a trabajar en eclipse vamos a hacer formulario leyendo grabando la base de datos consultando consultando actualizando y eliminando lo básico y eliminando y agregando si solo lo básico bien básico pero tendremos que ver base de datos nosotros también tenemos que ver base de datos podemos acuerdos ya los que ya saben el curso termina la semana del 6 del 10 básicamente nosotros tenemos que terminar antes del 3 porque son tres semanas 1 2 3 esta semana del 6 y 10 siempre la última semana de clase la dejo libre para que me terminen todo estamos yo tengo que presentar el informe antes del miércoles 15 de noviembre 15 de diciembre y yo les daría fecha cuando empezaríamos en enero espero que sea después por el día espero que sea por ahí para empezar clases porque quiere que hagamos todo en un solo para que ustedes van saliendo ya al siguiente nivel pero vamos a ir avanzando rapidito en esto en esta semana 22 29 ahora les voy a dar un poquito menos de tarea porque quiero que nos especificamos lo demás adriana ya hablo de winform es una forma de crear formulario uno crea la interfaz programa la interfaz diciendo que lo que hace está el botón y todo eso es eso es así y ahorita y action pay más que todo es para para que tenga una idea de cómo es que trabaja en los formularios en java ok que más que más no solo eso más por un momento esta vez voy a andar un poquito más relajadito ya estamos terminando noviembre muchachos ya y necesitaba avanzar el contenido ok porque si no nos quedamos atrasados y no quiero eso entonces vamos a ver los temas que nos faltan normalmente aquí mencionan el java x pero por encima entonces el java x a mí no me interesa el porque después vamos a hablar de los formularios que es lo mismo pero vamos a ver eso ya lo ponemos en el nivel 3 y yo lo quiero asegurarme donde nos quedamos porque dejé una prueba realizaré las pruebas de la sección 2 ya terminamos la lección 5 va me la 4 no sé por qué aquí no me las y nos habíamos quedado vamos a resumir esto de las expresiones booleanas creo que ya la vimos esta va la expresiones booleanas 18 de noviembre y la dejamos incompleta dice que no la hemos visto entonces vamos a retomar donde nos quedamos ah bueno de hecho ya lo terminamos entonces vamos a lo siguiente quedando perdido con los temas voy más atrasados con los del nivel 1 entonces viene lo que la descripción de ejecuciones no hemos visto este de la ejecución de condiciones lo vamos a resumir muchachos esto ya lo manejan creo yo entonces vamos a avanzar en los temas si nosotros logramos escuchar para que quede claro entre nosotros si nosotros logramos terminar el temario de green de oracle antes del 6 suponiendo que lo terminamos un 2 o el 1 el miércoles ahí termina la clase ok o sea que ustedes tendrían todo ese tiempo hasta el 10 a medianoche el 10 de diciembre a medianoche para que me presenten todo lo que me deben y lo demás entendido solo es para que vayan así no no se van a sentir ahí que se sientan sobrecargados si quieren podemos si quieren ustedes en esos días como les digo en esos días de la semana del 6 al 10 podemos ver formularios podemos ver bases de datos si quieren tomarlo de receso yo en los personales les digo que lo tomen de receso para que ustedes ya vayan más frescos para la navidad y ahí fue este año muchachos pero si están animados en aprender algo nuevo pues aprendemos algo nuevo no hay ningún problema o adelantamos algo de las clases del siguiente nivel el siguiente nivel está en inglés muchachos el nivel 3 ok pero no se preocupen vamos a usar mi nivel de inglés avanzadito no explicado pero vamos a avanzar si hay cursos de PLS que están en inglés solo leyéndolo no digamos lo demás ok doki ok doki entonces no se si estoy grabando si entonces vamos a ver lo que es la descripción de la ejecución condicional o vamos a describir la ejecución condicional describir los operadores lógicos y comprender la evaluación de cortocircuitos de operadores lógicos y crear las construcciones IF en cadena que ocurre si una acción concreta solo se puede llevar a cabo si varias condiciones son verdaderas imaginen el caso de un estudiante que optara a recibir una beca si cumple dos condiciones siguientes calificación debe ser superior o igual a 88 y el número de ausencias a 0 entonces nosotros usamos entonces aquí viene si el grado es mayor a 88 y los días de ausencia es igual a 0 entonces imprimiría esto los pedales relacionales aquí son correctamente están bien establecidos pero hay una manera más sencilla o sea más más compacta por decirlo así de crear el código entonces la secuencia de sentencias ahí es difícil de escribir es más difícil de leer y aún más difícil de comprender entonces porque puede ir agregando más condiciones entonces la idea es mostrarles a ustedes los operadores lógicos en Java y su función ok usted puede utilizar otro operadores lógicos con la idea de combinar varias expresiones booleanas en una expresión booleana ok entonces los tres operadores lógicos nos van a ayudar el an, el or y el not ok o el id, o y not que le dicen ahí entonces los tres operadores trabajan de la siguiente manera si usted usa el operador an que es una condición an está diciendo que si una condición y otra condición cumplen los requisitos si así es verdadera la primera y la segunda en el caso de aquí que dice si i es menor a 1 y j es mayor a 6 entonces si cumple los dos requerimientos sería verdadera toda la sentencia esta es tan mala entonces entonces para que usted le de la sentencia completa que usted quiere y usa el operador an le va a tener que tirar tiene que tirar tanto la función esta como esta verdadera que i sea menor a 1 y que j sea mayor a 6 ok si cumple estas condiciones ya toda su sentencia es verdadera y entra dentro del bloque de la parte esa la condición or ok no requiere que que las dos condiciones sean verdaderas solo ocupa que una sea verdadera para que le pueda entrar en el bloque del cumplimiento ok si este es menor a este o este es mayor a este cualquiera de las dos es aceptable ya si las dos son falsas ahí va a ser falsa y el NOT lo que hace mire que aquí a la corrigió i menor a 3 entonces si la sentencia es NOT lo que hace es cambiar ok es cambiar el valor de ese resultado por ejemplo i es menor a 3 o sea 2 es menor a 3 si como esta es verdadera el NOT me está diciendo no esa sentencia no es verdadera entonces la cambia a una falsa si fuese falsa esta la vuelve verdadera ok entonces todo va dependiendo de las condiciones que usamos yo sé que ustedes no tienen problemas pero ahí solo es para ir explicando tal vez solo es para recapitular recordamos que el NOT ocupa que la primera sentencia sea verdadera y la segunda ok los operadores lógicos nos ayudan a nosotros a comprobar varias condiciones para ver si para hacernos facilitar las condiciones no estar haciendo aquí a REMA que está aquí va que se imaginan que estuviera comparar 5 valores en una sola tendría que hacer como 4IF o 5IF dependiendo de la cantidad cuando ustedes mismos lo pueden hacer en una sola por eso vienen los operadores lógicos eso y entonces 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 miramos este operador lógico A ok entonces me dice que si el grado es mayor 88 y los números de asistencia son iguales a 0 entonces si se cumple tanto la condición del grado como la del día de ausencia entonces mi sentencia sería verdadero y entonces usted traería aquí que usted está calificado para una beca ok estamos bueno como esto es cierto puesto que los días los números de días son iguales a 0 y los días de ausencia iguales a 0 y la nota que tiene el estudiante este de 95 entraría en este bloque de aquí ahora si sacase tiene dos días de ausencia esta persona por eso que tenga 95 ¿qué sucede? ¿cumpliría el grado mayor o igual a 88? claro que sí porque es 95 pero si tuviese dos días de ausencia ¿qué sucede? esta se vuelve falsa ¿verdad? y como se vuelve falsa entonces este bloque total del list que está aquí se vuelve falsa debido a este AN solo si fuera un MOR cambiaría la sentencia a lo opuesto pero esto estamos viendo el AN entonces como aquí serían dos de ausencia entonces se vuelve falsa y entraría acá este es lo que de aquí diciendo que no calificaría a lo que es la la beca ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿todo bien? ¿sodo bien con el con el AN igualito? sí, todo bien sí, se entiende ok, sí, es que como ya lo manejan ¿no? entonces el OR hace lo opuesto imaginen el OR solo solo ocupa que una de las sentencias sea verdadera para que cumpla con cierto requisito ¿ok? imaginemos un caso que el estudiante opta a formar parte de un equipo de deporte si se cumple una de las siguientes condiciones que el estudiante tenga una nota mayor igual a 70 y que tenga menos números de 10 días de ausencia menores a 5 cuando utilizamos el OR solo necesitamos que cumpla una de esas dos para que pueda entrar al equipo la persona ¿ok? entonces supongamos va que el estudiante tiene lo que es 3 días de ausencia y tiene una nota de 85 se evalúa bueno la nota de 85 es mayor o igual a 70 claro que sí o el número de ausencia es menor a 3 de menos a 5 perdón sí como las dos son verdaderas me va a tirar esta siempre verdadera ahora si yo pondría aquí días de ausencia 7 entonces hace la evaluación todavía el grado que es 85 la nota mejor dicho que es de 85 es mayor o igual a 70 claro que sí o el número de 10 de ausencia que es 7 suponiendo que 7 es menor a 5 no como esta es falsa y esta es verdadera y aquí tengo un OR me está diciendo que no importa si cualquiera de las cualquiera de estas dos condiciones que sea verdadera mi sentencia siempre va a ser verdadera eso es lo que hace los dos palitos estos el OR solo ocupa que una de estas dos cumpla para que toda la sentencia sea verdadera a pesar de que este día de ausencia sea mayor al establecido de 5 ok como tiene 7 ausencias pero tiene una nota de 85 pasa todavía entonces bueno usted está calificado para estar en el equipo de lo contrario si no cumple ni esta y ni esta ahí le diría si saca por el metro 65 y tiene más de 6 ausencias ahí ya le dice no usted no está calificado para entrar al equipo de fútbol o de básquetbol lo que sea y el NOT lo que hace es cambiar el valor booleano de una expresión booleana ok por ejemplo si algo es falso lo vuelve verdadero y si es verdadero lo vuelve falso entonces el operador lógico NOT me ayuda a hacer eso entonces tenemos make free tutor y nombre days action menores atrás aquí tenemos lo que es que no va a ser para estar hecho para un free tutor y los días de ausencia de menores atrevas entonces aquí está la expresión del operador lógico que lo que haga este make free tutor sea verdadero o falso lo va a cambiar al opuesto y entonces ok 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 vamos a ver quien está con el celular vamos a silenciar la sandrita ahí hay silencio yo siempre escucho ahí y es por la grabación es mucho yo no me molesta pero es por la grabación entonces entonces dice que tenemos lo del día de ausencia igual a 2 el grado es 65 y dice que va a ser una variable booleana para lo que es make free tutor a esta se le asignan si el grado es mayor o igual a 88 recordemos que este operador lógico o de comparación mejor dicho no de lógico sino operador de comparación me va a retornar un valor booleano 65 es mayor o igual a 88 no como es falso entonces se mancenará el falso en la variable make free tutor entonces en mi sentencia if aquí estáis viendo lo siguiente si el make free tutor es lo opuesto y el número de ausencia es menores a 3 como aquí es falso este falso se me vuelve verdadero ya estamos bueno entonces el make free tutor aquí es falso en la variable booleana este como está falso lo transformo en verdadero y y después dice como este es cierto lo vamos a verificar la otra aquí tenemos un ANT y el número de ausencias es menores a 3 es 2 menor a 3 claro que si entonces como cumple las dos condiciones por este ANT me voy a tirar aquí usted está calificado para lo que son tutorías gratis y ahí vamos a ir bien entonces los operadores ANT y ORT son operadores de cortocircuito o lo que les dicen no es como cortocircuito les dicen como trigger ok un disparador podríamos decir si la expresión del lado izquierdo es falsa y no es en un AMBA o en un ORT no es necesaria que la se bueno en este caso es un ORT porque esto lo hacen por una expresión ORT si la expresión del lado izquierdo es falsa no es necesaria valorar la segunda expresión del lado derecho ah bueno si en este está correcto si aquí es falsa esta condición entonces no es necesaria evaluar esta porque por el ANT solo con que una sea falsa de estas dos condiciones mi sentencia en su totalidad va a ser falsa entonces por eso que dice si la primera expresión del lado izquierdo que es X distinto a 0 es falsa es decir que si X igual a 0 y este X son similares a esto bueno no es distinto a esto a 0 entonces esto se vuelve falso y como esta expresión es falsa mi sentencia en general se va a volver falsa entonces si X igual a 0 es falso para el operador ANT como no importa si Y entre X es mayor a 2 entonces y a pesar de que sea falsa o verdadera el resultado siempre va a generar un falso porque el ANT ocupa que las dos expresiones que ustedes utilicen sean verdaderas para que se realice dicho comportamiento y por ende Java no continúa evaluando la segunda expresión si nosotros pusiéramos un humor ahí sí pero igual generaría un falso bueno aquí generaría un error porque X si es 0 nada después de dividir entre 0 entonces generaría un error en el programa más que todo por la lógica y si la primera expresión ahí estamos hablando de la admisión de la segunda prueba OR si la expresión de la izquierda es verdadera no es necesaria evaluar la segunda expresión ok porque como les digo el OR solo necesita que una de las dos sentencias sea verdadera para que toda la sentencia se vuelva verdadera entonces no necesite evaluar si solo con que cumpla hasta que sea verdadera más que suficiente para para entrar en el bloque entonces si la condición es true asignan el resultado del valor 1 dice lo contrario se le asignan el resultado del valor 2 aquí de aquí entonces es un operador ternario yo el operador ternario no lo utilizo estos son bien complicaditos lo que hace el operador ternario es lo siguiente tenemos Z se le asigna X menor a Y Y menor a X perdón Y menor a X entonces el operador ternario sigue de un asterisco de un de un signo de interrogación con lo de X dos puntos Y si la condición es verdadera el resultado de X se le asigna Z por el operador ternario ahora si esto es falso con lo contrario entonces a Y se le asigna Z ok esto que está aquí es lo mismo que está acá todo depende de la operación que esté aquí en intervalos a Z se le va a asignar uno de estos valores dependiendo si Y es menor a X y esto es cierto se le asigna X a Z y si es falso si Y es mayor que X entonces se le asigna el valor de Y ok pero casi los operadores ternarios no me gusta utilizarlos porque siento que es un poquito complicado imagina que está jugando un partido de fútbol y está realizando seguimiento de goles como se dedica a la continuación entonces tenemos ahí una variable entera el número de goles que es la asigna 5 y un string S entonces si el número de goles es igual a 1 entonces a ese se le asigna un gol ok de lo contrario si tiene más de 1 o menos de 1 va porque ese puede tomar ningún negativo ahí va a poner lo que es al string le va a poner goles ok entonces en el mensaje se va a imprimir yo anote tanto goles o gol ok 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 entonces así va el ejercicio y por ejemplo si el nombre es de un gol aquí usted puede hacer la comparación con el operador ternario de un sistema oprim pero no queremos usar eso como digo el operador ternario no vamos a utilizar y el operador ternario solo puede elegir dos expresiones una verdadera o una falsa pero no puede usar otra tercera expresión ok más que todo por eso entonces el manejo de comunicaciones complejas de otro trastorno encadenado entonces la sentencia encadenada pues se puede tener varias condenaciones en un único constructor y tiene que resultar confusa y difícil de mantener entonces tenemos un bloque if el if y el va entonces el encadenamiento de construcción es lo mismo que estábamos haciendo en clase que hacemos varias preguntas y entre las preguntas iba un if si la pregunta era igual a 1 si la pregunta era igual a 2 si la pregunta era igual a 3 de lo contrario es 4 ahí se saldría el programa entonces siempre esto es un encadenamiento que va a ir y siempre la cadena va con esta llavecita para ir más que todo para eso entonces siempre las sentencias que van encadenadas o anidadas siempre van a través de la llave también pueden tener if dentro de if o o si la sentencia larga la encadenación es que un if es muy largo que hay varias condiciones dentro de un if y las hay condiciones de sentencia if anidadas que van un if dentro de otro if o sea que dentro de este if hay otro if acá y puede ir a un sinfín entonces este es un ejemplo pero este ya es para el 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 anidado tengo un if acá y aquí está mi segundo if de lo contrario si no cumple estos requerimientos se saldría este y eso es todo en la sección 5-2 vamos a la sección 5-3 ¿no hay preguntas hasta ahora? no fácil ya viene el switch que es bien bonito entonces este lo vamos a resumir bueno este no vamos a utilizar switch entonces en esta selección aborda los siguientes temas lo que es la estructura de control switch y comparar las construcciones if el con la estructura de datos de control switch y comprender la finalidad de la palabra clave break considere el escenario en el que necesite escribir un programa dejado para implementar lo siguiente el usuario introduce un curso escolar en Estados Unidos entre 9 y 12 y el programa logra imprimir el nombre del curso al que se inscribe entonces empezará con una solución que utilice la sentencia y el usted la diapositiva las pueden descargar ya saben material de referencia aquí material de referencia las pueden descargar para que vaya anotando ¿y uno ya no puede consultar las diapositivas del primer grupo? ¿verdad que ya no? ¿ah? ¿uno ya no puede consultar las diapositivas del grupo anterior del primer modelo? si, si tiene si puede ingresar todavía si ah ya creo que no si ya si le venció la el usuario por el instructor previo lo que pueden decir al usuario al al instructor es que le habilite el usuario otra vez para que usted vaya descargando el material de referencia ok super bien gracias vale entonces seguimos entonces aquí tenemos una solución de la sentencia if por si el usuario por si el estudiante puso que grado está si está en el nueve en el décimo en el onceavo o doceavo dependiendo del número que ingrese va entrando en esto y miren if y va con una sentencia if encadenada las condiciones complejas con una construcción if encadenada tienen a ser difíciles de leer y mantener dicen que están bien difíciles de leer y mantener entonces la sentencia switch sirve para simplificar un bloque de esos entonces proporciona una sentencia más eficienti y para poder elegir entre varias alternativas ok entonces tenemos lo que es el escáner ingrese a cual grado estás dependiendo del grado que ingrese el usuario va a trabajar el switch por ejemplo si yo ingrese si por ejemplo ingreso uno acá entonces va a buscar en cada caso caso igual a uno no a nueve perdón no caso igual a diez no a once tampoco a doce tampoco entonces se va al default y como el default es un caso como decir por defecto si no ingresa alguno de estos casos que está aquí por defecto sería el último entonces ese grado es un vale ya se ingresó el número once el switch va a verificar el grado de once entonces el caso no es es que un once igual a nueve no es igual a diez no es once si bueno entonces imprimiría esto usted es junior va y ya saldría con el break sale del switch y sigue con los demás del programa entonces en comparación con la sentencia if la sentencia switch es más óptima que la sentencia if encadenada es más fácil de leer y mantener y simplifica la organización de diversas ramas de código que se pueden ejecutar ofrece mejor rendimiento y se puede utilizar para condiciones complejas entonces utilice cuando pruebe igualdad o no un rasgo un solo valor para valores forócido fijo en el momento de compilación in short by chart se puede probar un valor o el valor conocido que usted quiera por ejemplo si aquí pongo el mes dependiendo si es 1 3 5 8 10 12 sin un break estoy diciendo al programa que sin importar con tal ponga 1 3 5 7 8 10 12 imprimiría que todos los todos tendrían 31 días ya sería el 2 dependiendo si es año bisiesto si termina en 29 bisiesto y si no pues tendría 28 días más y después tendríamos que verificar el mes 4 el 6 el 9 y otros más para verificar si tienen 30 días y así sucesivamente pero estos ejercicios de día no nos sirven ni mucho ok 1 ok disculpen entonces para ver los días de la semana también podemos hacer con un string usar lo que es el switch dependiendo la variable days of the week si es lunes me diría que es el inicio de la semana si es martes miércoles o jueves viajería mitad de la semana si es viernes casi el día de semana y los finales de semana y Saturday y Sunday viajería fines de semana entonces todo lo va poniendo dependiendo la condición que ustedes pongan en el switch ¿cuál es la diferencia entre el switch y el lift? ¿ah? la única diferencia del switch con el lift es que el switch es un poquito más legible o sea es fácil de entender no ocupa muchas cadenas con llaves cadenas todo lo puede hacer en un solo puerto el lift encadenado no usted tiene que poner el lift el lift a cada rato y poner cada condición y el switch lo que sirve es que si usted ya sabe cuáles son las posibles respuestas dependiendo de esa respuesta usted ya ya el caso se va va imprimiendo lo que usted quiere o va realizando lo que usted quiera normalmente para yo normalmente para que yo use un switch es para casos como un menú de opciones se usa más para menú de opciones creo que para más eso ahorita hemos hecho el menú de opciones con if pero si nosotros lo hacemos con un switch se nos va a ser más sencillo ok aquí en el caso si yo pongo switch y lo pongo como elección uno entonces si pone uno la persona bueno solo mando a llamar el método que trabaja para el 1 después el método 2 y así y la ventaja es que en el caso de que uno no sepa la solución o posible solución uno tiene una opción de default que este sería con nuestro L pero la diferencia es poca solo que este es más fácil de comprender al parecer más fácil de hacer es más rápido de hecho entonces pero el if a la larga ustedes siempre van a usar un if como les digo yo uso los switches para lo que es menús solo para menús uso el switch ok solo para eso yo lo uso pero de lo si usted quiere usar un switch para un en vez de un if lo puede hacer sin ningún problema yo como les digo si a usted se le hace fácil una cosa haganlo por lo que le haga más fácil ok siempre así en la vida hay que ver por lo que uno va entendiendo si a uno le complica algo es bueno apoyarse a algo pero hagan lo que usted ya sabe hacer porque a la larga lo que se evalúa en un programa es su lógica y tenemos que la sentencia es churri secas cada vez una situación que se produce si no hay sentencia preca al final de cada sentencia que es raro que nosotros hagamos un switch sin cascada un switch sin cascada en cascada perdón es que usted le omite el break ok que si si usted ingresa al bloque 1 sigue en el bloque 2 y no puso una sentencia break porque sin la sentencia break no sale entonces si mete en el programa se me dio esto cuando cuando pongo una variable public static voy por ejemplo cuando le pongo static que es esa variable es que no es variable ese es el acceso static es para poder acceder a las clases es que se mantiene estática es estática public static que está diciendo que el acceso es público y que se mantiene porque los tácticos se mantienen supone pero eso es para poder acceder a otras clases es la variable es para entrar a otras clases más que todo eso es lo que hace la variable y voy es que el tipo el tipo de la clase es el tipo del método es el método el tipo del método pero como es voy no retorna nada no es una variable y cuando es pública es que la puede usar en otra clase si si la puede usar en otra clase si 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 la puede usar es pública si la pone privada solo es para el proyecto que la hace y estática la puede usar en otra clase es que usted siempre vaya si va a llamar un método siempre tiene que usar el método de static si va a llamar de otra clase si es dentro de la clase si es del mismo programa dentro por decirlo así en el mismo main puede hacer los métodos si lo hace el del mismo main no tiene que poner static ahí solo tiene que poner public el tipo de retorno ya public intal pero si está dentro de la misma clase si está fuera de la clase tiene que poner public static me explico si ustedes hacen su método fuera de la clase main ustedes tienen que crear métodos que sean public static para que esos puedan ser llamados dentro de otras clases ahora si los están haciendo los llamados dentro de la misma clase no tienen que usar la palabra static es como el constructor se acuerdan del constructor que solo ponía public y el nombre del constructor y el tipo de retorno es lo que hacía pero no ponía static porque ese no lo están mandando a llamar es un constructor dentro de la misma clase entonces cuando sea en el público static de la clase en sí ahora sí ahí estoy diciendo que estoy llamando la clase por ejemplo perro y en el momento que yo mando a llamar a esa clase yo puedo acceder a ese constructor a pesar de que no sea static pero toda la clase es estática si no fuera estática no entra la idea de la estática es poder es como no sé que el término de estática es cuando ha visto que usted toca algo que pasó por metal y como que le da la corriente es parte de la estática lo que hace un conecte entonces esa es la que hace la estática pues diciéndole que hay una conexión entre eso y hace un efecto pero la estática es para más que todo esto para que usted de otra clase pueda ser llamado a ese método por eso entonces yo les digo no hay que enfocarse muy fíjense que les voy a algo en programación no se enfoque mucho en el significado de algo si usted entiende algo como funciona así se va a entender cómo trabaja es como cuando uno conduce un carro hay gente que ha aprendido empíricamente sin necesidad de leer un libro sin necesidad de ver videos ahí agarrando el carro y solo viendo a los demás como lo hacía y aprende a manejar la gente hay gente que aprende así entonces ya no es de una manera que ustedes ya entiendan algo como que fuera costumbre para hacerle public static pero cuando como decía si usted hace los métodos dentro del mismo main porque lo puede hacer o sea yo puedo hacer este método acá este método que yo tengo acá lo puedo hacer en el mismo main solo que la idea de los métodos es simplificar el código del método main solo que tendría que sacarlo del método main aquí está mi método main pero aquí tendría que poner el código ok puedo ponerlo estático porque estático a pesar de que esté en el método main yo puedo mandarlo a llamar desde otra clase pero si yo le quito la estática ahí no hay ningún problema miren no me tiene ningún problema miren ya se me quitó lo amarillo ahí y estoy usando este método aquí en la misma clase del método de la clase salario solo que aquí está mi método main y aquí está el método que estoy poniendo cosa que a no me gusta les digo a mí no me gusta que hagan esto porque después ustedes están bajando subiendo bajando subiendo así les digo ok van bajando y subiendo bajando y subiendo para ver cuál es la función por eso es que se les enseña a ustedes se les enseña a ustedes a que ustedes usen una clase y que desde ahí llamen a sus métodos para no estar así bajando y subiendo solo van a la clase así como estoy haciendo yo y voy chequeando ok porque si tuvieras como 20 métodos aquí y después ir a buscar el mail es un poquito bien complicado pero aquí no necesito estoy diciendo que esta es pública pero para esto yo puedo poner privada sin necesidad de problema privada entendiendo que cualquiera puede acceder ok pero todavía no hemos visto métodos de acceso y me le pone una llavecita que es privada pero como esto no es de su clase esto es de otra clase entonces lo voy a revisar como la tengo entonces ya para más que todo para eso sirve el static para poder uno hacer el llamado de ese dichoso método ok cuando nosotros hacemos esto perdón cuando hacemos esto método punto de método sueldo método sueldo como estamos dando método sueldo m igual al método sueldo eso es lo que estoy haciendo con la estática voy a copiar este de aquí para otra yo estoy llamando a mi clase ok ahí llamo a mi clase ok que es pública pero aquí llamo a mi clase la estática lo que hace es que cuando yo llamo a mi clase y le pongo punto tanto pongo lo que es ms ms en el método mei si tengo dos clases tres serían tres programas en el método mei llamo los otros dos clases verdad ingeniar mire así les voy a decir el método mei es el programa la clase no es el programa solo que llamo la clase en el método mei la clase la llama el método mei para que funcione y si tengo tres clases llamo las tres clases para que funcione ok si usted no le pone static usted tendría que importar la clase usted tendría que importar la clase usted le debería import método sueldo algo así creo que le pone método sueldo y llama los métodos acá punto no sé qué onda pero tendría que llamar al importar esto de acá al método ok entonces así importaría usted la clase sin el método estático ok ahí ve change to import ahí está de clase aquí lo estoy importando pero aquí me falta un montón me faltan los parámetros pero yo estoy llamando a la clase por eso es que no les quería explicar mucho de lo en el estático la estática lo que hace es simplificar eso implícitamente hace está llamando esto ok no está bien porque tendría que importarla el paquete de la clase y después el método para poder utilizar y lo que hace el estática lo que hace el estática lo que hace es simplificar todo este llamado de la clase el sueldo y el método la estática solo manda a llamar directamente esto ya sabe entonces él busca exactamente eso hace como el choque ahí el clic como le dice y solo es que llame a la clase desde aquí desde el método men que la llame desde ahí y le pongo un nombre al llamado eso es más que suficiente para eso sirve el estática si no tendríamos que importar todas las clases imagina que tenga porque yo puedo usar la clase de método entonces aquí tengo un montón de métodos 2 métodos juego yo puedo mandar a llamar eso sin ningún problema porque están dentro del mismo proyecto pero si no si yo no pongo estática tendría que importar todas las todos los métodos incluso no quiero un amplio público perdón una pregunta yo estoy trabajando con visualizó el estudio code y cuando yo creo un proyecto no me crea la estructura del proyecto y no me crea el package este lo crea usted cuando crea el nuevo proyecto pero yo no sé es obligatorio crear el package o no el package es para poder por ejemplo si usted mira aquí lo que yo tengo tengo un montón de relajo acaba tengo mis clases de mis métodos el package es para cuando usted hacer algo parecido así mire que yo tenga aquí un paquete donde tenga todas mis clases y otro donde tenga los métodos main solo es para organizar para o sirven los paquetes para organizar si usted trabaja aunque usted trabaja en grupo digamos bueno luis trabaja en tu paquete o suele trabajar en tu paquete pero eso es tuyo no me deja modificar lo que tengo entonces me entiende entonces yo puedo crear aquí mis clases de instancias clases abstractas todo el paquete el empaquetado sólo es para poder organizarse si usted lo hace sin paquetes no hay ningún problema el programa es que el programa se los va a agarrar si usted lo pone estático él va a buscar un programa con el mismo nombre cuando usted crea programas aquí y usted y yo por ejemplo yo creo una nueva clase va y a esa clase le pongo cuenta me dice ese documento ya ha sido creado dentro del mismo proyecto entonces yo no puedo volver a crear el mismo proyecto entonces así se le hace más fácil al programa cuando hace el llamado evitar tener nombres de los mismos programas porque yo aquí puedo crear cuentas sin ningún problema miren no me pide el problema acá por eso es que el empaquetado sirve para organizar más que todo para organizar si yo quiero llamar una clase una clase de aquí del de la del proyecto de carro tengo que importar la tengo que importar destacar este proyecto no sólo es que esa es parte de importación ok pero si yo importo este programa de aquí del de carro a este de ustedes qué sucede si yo lo si yo lo paso tengo que pasarles también este proyecto porque este complemento a este es una extensión por decirlo así ok pero los paquetes son así él usa visual con yo no tengo visual con porque tengo visual estudios pero normalmente creo que el visual con el mismo que el visual estudiará no sé no lo toco porque y yo tengo los dos yo creo que es casi casi parecidos bueno yo porque lo uso para ser más más la verdad yo lo uso para ser más más gusta más en este pero cuando uno creo un proyecto aquí le dice proyecto vacío y uno que es para escritorio de windows se más mapa normalmente yo uso este el que ya viene con el asistente porque ya viene con el código yo puedo poner proyecto x aquí y proyecto x y proyecto x sin ningún problema lo voy a guardar aquí afuera porque no quiero que quede ir porque te hacía pero no sea más más de tiempo que no tocó jamás más seleccionar acá parte del escritorio ahí me dice crear una solución con el proyecto mismo directorio y le doy crear y ahí donde dice aplicación de consola así es como está proyecto así y todo no le doy nada no le va a aceptar fin y que ya con el asistente ya viene el código entonces aquí al incluye a la librería el método mail y todo sólo que éste no lo tengo para abajo pero ya está hasta le dice el nombre del proyecto este archivo viene con la función main todo lo que nosotros tenemos acá ya lo viene con el método mail sólo es que modifique lo que esté dentro y le dice cómo ejecutar un código y todo pero el visual estudio con hicieron como en el aspecto que permite y el uso de más más lenguaje de programación pero si sólo una elección sólo una extensión es el detalle con el co que sólo son extensiones si yo le pongo a hacer formulario no va a poder hacerlos tiene que descargar otra extensión para crear formulario el problema con los paquetes igual eso sucede con eclipse ya net me no en el mismo maneja todo eso ok de que hay para crear formulario sólo le doy fallo aquí lo puedo hacer y aquí uno que dice y free informe o el che para el form pero cualquiera de los dos pulsar y le pongo ventana y le doy finish y ahí se crea mi ventana y donde yo puedo es el layout back a celular out y ya le puedo poner botones ok estoy viendo que es este es el programa que está ejecutando ahorita es más gráfico y el visual estudio como más de consola si es que el co es de consola que el go es para aprender a programar sólo que ya es bueno para probar que de hecho el piso acude es bueno porque la por la versatilidad que tiene usted puede cargar cualquier extensión sea dejaba python se más más el ser normal el no creo que también lo agarra pero son es como un recopilador de lenguajes más que todo eso usted puede llamar instig y apura consola sin ningún problema pero el que usa normalmente para creación de aplicaciones todo esto es el estudio el estudio es buenísimo este más completo que el coach usted descarga extensiones de todo de todo lugar aquí yo por ejemplo tengo crear un proyecto no sólo de ese más más ahorita descargué para lo que es se más más tengo los de aquí hay un montón de python todos los lenguajes para eso yo no tengo la última versión que salió pero no me sale todas las opciones de la descarga en el instalador le dice soy yo creo que tengo un instalador pero de hecho usted va a ocupar visual para lo del cuando hagamos de la base de datos pero cuando usted aquí tengo el instalador sólo que entre más pide usted más la marca más memoria entonces se descargue lo que yo no manejo o sea lo que yo tengo aquí mi visual del estudio son puse lo que mire ahí sale le da hay que actualizar en un actualizado pero no está la ahí les dice que quiere descargar que lo que no quiere descargar se dice los lenguajes como el visual code sólo que le dice los lenguajes y pero yo descargué lo que es bueno la verdad no descargue lo que es el bueno javascript si este efe este que se cual es no me acuerdo este lenguaje de consulta no el javascript si el python también lo descargué el visual basic porque a mí me gusta visual basic visual basic es más práctico para lo que es creación de interfaz y me está diciendo que cierra el programa entonces pero ahora yo siento que se hizo el estudio es más pesado que el visual cual es más como la versión light me quede en la versión del perdón yo me quedé utilizando porque como trabajo flúter es muy bueno para ejecutar flúter por ejemplo andro y estudio se pone muy lento muy lento el andro y estudio desde el visual estudio porque para angular cuestiones de aplicaciones si no me gusta que él es que la computadora así que para poder emular un celular muchacho es pesadísimo pesadísimo sí pero pero perdón pero por ejemplo yo emulo desde visual estudio y es más liviano que si ejecuto el emulador de antro y estudio si es que el problema en el caso bueno hay una computadora que bueno ahorita la computadora que tengo si me los corre tranquilo sin ningún problema pero como le digo todo depende el tipo de computadora que tenga pero si el visual code ya enfocan en más que todo en el código es que por ejemplo coba pero como leo cada quien como se sienta yo voy a ser sincero visual estudio para mí se hace más más se me hace más fácil que usar el dev siento que hemos organizado me dice pertinentemente dónde están los errores qué correcciones puedo hacer el dev no me dice eso y yo hace más manos le entiendo mucho porque hace tiempo lo que vamos a mamá llevo como 10 años y algo y la idea de aprenderse mamá es porque yo quiero programar en unity porque tienen un lenguaje parecido si usted sabe pascal se le va a hacer fácil este si usted sabe ese más más se le hace fácil y este para creación de juegos entonces pero como digo cada quien como se sienta a gusto yo lo personal yo les digo para correr y el visual estudio yo no he corrido pero visual el android estudio en el dato que es un android es una y7 no me lo corre no me lo corre la emulación y es por la tarjeta gráfica que es de 512 en este si yo lo corro me lo corre maravilla como que fuera un celular normal pero todo eso va a depender que todo va a depender de los requisitos de la computadora va a depender también del sistema del de la aplicación que ustedes usan porque puede ser que la aplicación esté pesada pero si lo voy a asegurar el visual estudio community que este es para ver este la versión gratuita va para todo el mundo este pesadísima dependiendo todo lo que ustedes descarguen si usted sólo lo descargó para programar en un lenguaje sólo en ese lenguaje pero en la instalación le dice a usted está actualizando más bien porque está lo del g frame un frente está ahí está bueno pero ustedes la gente pero profesional es pagada pero ustedes pueden descargar los lenguajes que ustedes ocupan el visual como hemos dicho sólo es de consola pero ya otro servicio al visual estudio ya está la última versión que si no me equivoco es la de 22 si ahorita se está actualizando y yo tengo esa también y hay una que es la versión para para el equipo de prueba es lo que ayudan a probar el sistema si mire les voy a la venta vamos a ver si tengo aquí por ejemplo lo que me gusta el estudio es que crea de un solo la aplicación del programa que ustedes hacen es la ventaja de eso que no tienen que hacer los cambios de la bonita de visual estudio que por ejemplo yo tengo aquí uno de unos las tareas que está aprendiendo aquí tengo mi aplicación pero me acepta este no es el debut creo que es que está en dónde está la aplicación creo que aquí ahorita cómo está actualizando aquí está y aquí está la aplicación está la aplicación sólo que está como y ya la ya la hace en el debut ustedes ya pueden ver la aplicación está sólo porque son de consola pero ya después ya con arre con con formularios y todo es mira más bonito y eso ustedes tienen que importarlo y todo eso pero bueno y entonces vamos a terminar esto y después vamos al receso de media hora que muchachos pues no nos vamos a complicar ahí es como les digo yo el visual con uno lo instalo porque tengo el visual estudio o sea como dice el compañero ahí 2 las son trabajo y les piden exo les exigen eso y entonces tienen que trabajar con ese entonces que va a hacer va a esperar si actualiza para mostrarles pero ahí les dice aquí está actualizando los paquetes que yo tengo instalado entonces de ahí vamos a ver si me sale lo de la instalación de los demás paquetes voy a probar java a ver si está java para este y bueno entonces la sentencia suicha en cascadas como ellos sin un break va a van a ir en continuidad por ejemplo aquí dependiendo la opción que se le agrega va que aquí la opción deja empezaría en a entonces aquí premia cuente para en cero pero como aquí no hay un break después de terminar el caso a van el caso b porque eso se imprime esto de aquí y después imprime el b aquí como hay un break se sale o sea ese break dice si no hay ninguna sentencia break por lo que hace el programa es continuar y continúa ejecutándose en el siguiente case por eso es que cada que es que ustedes hagan tienen que utilizar un break para que no les haga esta trazada que la prima este de aquí y este de acá pero no en todos los casos dependiendo si es bueno si yo quiero que el usuario ingresa el caso 1 también quiero que le dé el resultado del caso 2 bueno no ponga el break y ya puede dar todo dependiendo como ustedes lo vean y aquí es como los días de la semana cuántos días que meses tienen 30 días y que meses tiene 31 dependiendo el mes que pongas ok entonces dicen en el mes 12 buscas en el 12 el mes 12 y sale de 31 días ok si yo pongo el mes 4 y en el caso 4 o sea no tengo que poner nada pero si hubiera puesto un sistema outprint line aquí en el 4 6 y 9 con lo mismo de y el 11 con 30 días y sin break me imprimiría cuatro veces esto entonces por eso la persona que programó esto dijo bueno para el caso 4 6 9 y el 11 son los mismos resultados entonces sólo pongo que es 4 6 9 y 11 y en el último case pongo el mensaje y hay un break lo que porque si no está este break ingeniero se le cortó el audio y se me cortó el audio sí 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 ok pero ahí estaba en esta diapositiva que todo lo tenemos que tener tarjeta gráfica para correr programa si ocupa tarjeta una buena tarjeta gráfica porque está emulando el celular y pero no sé no sé perdón no sé si la compañera y la perdimos cuando estábamos practicando sería bueno explicarle de que para lo que estamos aprendiendo en este curso no no es para otra cuestión no sé que claro el estudio es para otra cuestión pero pueden programar en grande estudio con java se puede no quiero el andrés estudio está parados lenguajes está para el kotlin y el java usted puso porque los dos para programar en andrés estudio pero no estamos haciendo de eso estamos aprendiendo bases de programación es lo que estamos haciendo y eso es lo que le quede claro a la compañera para este curso no lo ocupa es para todos entonces como les digo como les voy a terminar de explicar esto ya les voy a explicar como el asunto como el visual estudio lo que estaba diciendo en el case en este que dependiendo del mes que agreguen va a ir a buscándolo aquí en el caso puso 12 entonces aquí le va a poner lo que es el de 31 días y hay un break después de ese case va entonces ahí se sale del programa pero si yo pongo el mes 4 como aquel programa el que hizo este programa ya sabía que los meses 4, 6, 9 y 11 son los meses que manejan 30 días entonces no tuvo que escribir sistema offline de 30 días para el mes 4, 6, 9 y 11 no ¿por qué? porque si ponía ese mismo mensaje en cada uno de esos meses imprimiría 4 veces esto por la forma del case que tiene aquí ok entonces no se complicó o ella no se complicó la vida y puso bueno caso en el caso del 4, 6, 9 y 11 sin un break solo dejo que corriera bueno si ingresó 4 va a ingresar a 4 y después del 4 va al 6, 9 y 11 hasta cuando llegue al 11 va a imprimir este y cierra el ciclo y se sale ok porque si yo quito este break de acá y yo pongo 4 entonces entraría el 4 aquí 4 como no hay nada en el 4 se va en el 6 que recuerde que un break sale el programa 4, 6 no hay nada, 9 no hay nada imprime lo que está en el 11, 30 días como no está este break va al primero no hay nada en el 3 no hay nada, en el 5 no hay nada, en el 7 no hay nada, en el 8 no hay nada imprimiría el 12 31 días entonces por mensaje me saldría 30 días y 31 días si yo omito este break de acá ok si yo pongo 2 aquí es diferente si yo pongo 2 puede resultar que el día este 28 días y 29 si es año bisiesto ok pero de lo contrario el case si usted no pone un break ese break base va a ir en cascada ok ese switch por dicho vaya en cascada si la persona puso 4 y no hay un break va a continuar en el case 6 después en el case 9 después en el 11 hasta que encuentre un break si no hay un break en ningún lado va a correr en todo el en todo el switch recuerde que son por casos por eso les digo yo este más lo uso por cuestiones de de menú ya para menú es más sencillo este estamos y bueno antes de irnos voy a enseñarles el visual studio usted puede modificar bueno yo puedo modificar la instalación va en la instalación me dice que qué qué lenguajes quiero yo descargar porque yo entonces aquí están paquetes de idiomas los componentes individuales en la ubicación de la instalación cargar de trabajo por ejemplo yo ya tengo instalado lo que es el j s por los temas los tienen marcaditos si yo quiero instalar azure o as punto net web sólo tocarle clic acá y aquí me salen las instalaciones que yo necesito lo que viene incluir lo que yo necesito aquí está lo de desarrollo de escritorio punto net sólo le doy clic y mira ahí me están cargando los dos los en los paquetes que ocupo va ahí dice que incluye ese numerario visual basic y está lo de la desarrollar plataformas de windows que son otros programas para programar en windows baja y ahí están los que yo ocupo siempre ellos va a seleccionar que uno ocupa si usted quiere agregar algo más por lo padre mire tengo unity aquí está el desarrollo de móviles con punto net desarrollo de juegos con c++ y ahí le pone entornos gráficos tridimensionales todo lo que usted ocupa está lo de almacenamiento de datos está lo de el desarrollo de extensiones de visual studio como analizadores de código todo el desarrollo de linux con c++ o sea o aplicaciones de linux para hacer más más y también desarrollos de para aplicaciones de office hay un montón más entonces usted ahí le da modificar y descarga lo que usted lo que usted crea conveniente yo en lo personal yo lo descargue el python porque necesito aprender usar python el nuevo js lo descargue el desarrollo de escritorios en c++ porque sé lo que estoy usando para aprender ahorita c++ y porque también quiere aprender desarrollar el móvil con c++ casi todo lo está haciendo con c++ el unity usa c++ pero que pone para juegos c++ con unity ahí a la paz son dos iguales pero por los momentos unity y no me complico pero me salen esas opciones no está el de java entonces ahí donde tendría un punto visual el visual code que sí podrían descargar java y y ahí entonces cuando usted crea un proyecto nuevo siempre le da de asistente de escritorio de windows ok ese es el que le da asistencia a usted si usted le da proyecto así no le va a poner código ok y aquí hay opciones también aplicación dice el proyecto con aplicaciones de escritorio de windows con proyectos con interfaz gráfica usted sólo le da al que usted le conviene aquí está de visual visual basic con proyecto de con frameworks y elementos compartidos todo eso los todos los lenguajes que ustedes puedan manejar yo quiero usar python dice no se encuentra en la búsqueda imagino que era la extensión que descargue para python el javascript no tengo nada porque no lo he instalado ahorita no lo tengo lo de c++ y ese ff que es el nuevo fospro que no existe por un producto que es el visual basic 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 el fospro de hecho el visual basic es más fácil que el fospro pero si es no pero no pero pero el lenguaje que le aparece ahí efe vamos a ver hasta ahorita lo veo yo vamos a ver y porque yo sé que el fospro dejó de ser como allá por el 2003 es y era bien bonito el fospro si si bien super sencillo para la programación del estado de objetos me acuerdo que era bien fácil crear una estén sólo ponía la imagen y ese fue que aprendí sql en fospro fue que aprendí los primeros pasos de sql así es que es lo usaba más para consulta es cierto es cierto mire ese se llama f sharp es un lenguaje de programa de programación funcional entonces en este no es programado en todos estos pero dice que es un lenguaje de programación multi diagramas para código abierto que es para uso punto net que como dice que conjunta la programación funcional con las disciplinas imperativas y orientada a objetos a poner también orientada a objetos pero dicen que es más funcional pero bueno por ahí dicen que si usamos pascal y fox pro ya tenemos más no si es que pascal y por lo mismo de hecho lo que usan fox pro bebe pascal es este del fin si usted hay un lenguaje de programación de un software que se llama delfi que si usted programa en pascal le va a ser facilito y hasta lo puede combinar con ser más más pero bueno no las atraso muchachos y todo buena la plática dice ya no surge la cuarta dosis si nos acordamos de eso la cuarta dosis o sea ya no basta la tercera dosis si nos acordamos de pascal y el foco y todo eso yo tengo 30 años pero escucha lo que son más jóvenes que nosotros se salvaron porque ahorita la programación está más encima no pero no pero yo no me quedo yo tengo 41 años y yo he disfrutado de los programes desde de oeste a los windows 3.1 hasta el día de hoy he visto he visto todo el lenguaje de computadoras todas las versiones y va que más sencillo la programación ahora los monitores que eran ámbar de color verde que sólo eran letras verdes también creo que con pascal donde hoy se no me acuerdo es que sólo llevé yo como por el domingo y algo pero me enseñaron ahí yo empecé con el primer lenguaje que toque yo fue a y sólo por encima y después había puro pascal y en aquel entonces estaba de auge el c++ cuando yo salí del colegio porque fue en el colegio y el c++ no nos pudieron enseñar los maestros porque tampoco sabía es que eran aquellos tiempos porque era un lenguaje ya nuevo cc me dice pero c++ no porque como es programado orientado a objetos y quien iba a saber que era orientado a objetos hasta ya después cuando les metieron el visual basic y fox pro ahí es donde uno entiende que es concepto de programación orientado a objetos lo que significa programación orientado a objetos es que usted programa a través de métodos o de un objeto por decirlo así o que programa el objeto en sí que yo me acuerdo en visual basic porque hasta tengo un libro de visual basic usted solo ponía le ponían a hacer el formulario usted ponía el botón le daba doble clic al botón y ya le empezaba a poner el código si iba a ser suma ahí si iba a ser una división ahí si iba a ser algo ahí todo eso lo hacía y ahora no ahora las programaciones como meto south tab ya le pone todo y pone un formulario le hace el formulario el código solo ante el uno lo tenía que hacer ahora ya no todo súper sencillo bueno muchachos entonces nos vemos a las 2 a las 3 nos vemos entonces hasta mañana a las 3 son las 3 y 27 no es 5 termina el curso de la secuela hay que terminar esto a las 5 lo que quiero hacer es avanzar en estos temas para ir a las para ir volando porque un tema que usted ya maneja creo yo supongo yo no sé si alguien que no maneja dígame entonces nos vemos a las 4 yo me retiro hasta mañana las 4 muchachos buen provecho el ratito Gracias. 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 ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Yo solo miraba que movía la pantalla y ese. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Qué es el valor? ¿Qué es el micrófono? ¿Me pasó lo de Sandra? No, pero Sandra no me escuchaba, pero ustedes sí. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pena? No, les estaba diciendo yo a ustedes. Ni se grabó, hablé dos minutos de nada Ay Dios mío Qué especial soy yo Entonces, como iba diciendo En resumen, ya vimos ya la sección 5 Entonces ya quedaría como prueba esto Ahorita lo voy a poner Vamos a poner un... Aquí lo voy a ir rapidito porque si no nos vamos a terminar Semana 4 Y vamos a poner Fecha de entrega Lo voy a poner para el miércoles esta también Vamos a poner miércoles 1 de diciembre Ok, miércoles 1 de diciembre Siempre Entonces, porque si vamos a ver un poquito pesadito esto Son temas bien pesaditos Entonces, ya les quedaría Lo que es la prueba de la sección esta Blog de notas Ahí lo voy a corregir Más rapidito esto Y nos quedamos en la 9 Entonces, como les iba diciendo Encabezado Esto lo voy a poner en 16 Y ahí está Fecha de entrega 1 de diciembre Antes de medianoche Y lo voy a poner en amarillo Ok, entonces ya tendrían la prueba de la sección 5 Medianoche va pegado Entonces, esta ya sería la prueba nueva que tienen que realizar Les recuerdo que esta la tienen para entregar el miércoles de esta semana Todo esto Y Como les iba diciendo Hay la prueba de examen de mitad de curso Esta de aquí Básicamente ya terminamos la primera parte del curso Les recuerdo El examen este Solo tiene 3 intentos Ok Ahí voy a poner Realizar Realizar Prueba Realizar Prueba Realizar examen Porque este es un examen Y Ojo Ojo Este examen Solo lo pueden repetir Solo lo pueden hacer 3 veces Ok Tomen Captura De pantalla De todo Examen Se pasa Con 60% Ok 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 Ojo Tiene Este examen Solo pueden hacerlo 3 veces Muchachos 3 veces Tomen Captura De pantalla Para el examen Ok Para que Si lo hacen a la primera Y no pasan Tomenle captura Ok Si usted pasa la primera No se preocupe Ya con pasarlo Es más que suficiente Pero Si se quedan Tomenle captura Para pasar el examen Se ocupa los 60% O sea que tiene que sacar 20 buenas De las 50% Por decirlo así Entonces Eso ya sería Lo que estamos Hasta ahorita pendiente Mañana continuaremos Con la sección 6 Ya vimos el switch Vamos a ver El ciclo for El while El do while Y la sentencia breakpoint Para Ya después ir haciendo Lo práctico Con lo que son los ciclos Terminados los ciclos Usted ya tendría Pondría un ejercicio Con cada uno de estos Y Después ya viene Lo que es crear clases Que ya crear clases Ustedes ya pueden hacerlo No tienen problema Lo que es instanciación De objetos Ya podrán crear Una clase perro Una clase gato Ya lo saben hacer Básicamente esto Lo vamos a pasar Por encimita Solo vamos a Una regla Rápida Y los constructores Que ya saben Cómo es el gran constructor Que el mismo programa Lo hace Después vendría Esto creo que sería Hasta el miércoles Si tenemos tiempo Todavía miraríamos Que sobrecarga de métodos Que se les explique Así Era suave Pero es Llamar un método Dos veces Con el mismo nombre Eso se le llama Eso lo hacemos Con los constructores Y O llamar un método Dentro de otro método Eso es sobrecarga De constructor Eh De métodos Perdón Y miraríamos Lo que es Interacción Va Ya con ciclo Y lo que es Encasulación De objetos Ok Y después explicaría Lo que estaba Preguntando Eh Sandrita Que era lo de Las variables Y métodos Estáticos Para que funcionen Por que sirve eso Ok Y La primera La otra La otra semana Miremos Lo que es Arreglos Y matrices Esto Esto es Esto es Arreglos Lo que es Más fácil Lo que es Manejo De secciones Y conceptos De técnica De depuración Que esto Solo es Teoría Y la parte De Java X Sería Miren que les voy a decir Este no es Completo Java X Lo voy a mostrar Pero necesitamos Usar el proyecto Aquel Entonces tendríamos Que ir de la elección Una a la tal Entonces no vamos A hacer eso Eh Vamos a ver si podemos Pero si no Vamos a explicarles Cómo meter gráficos Cómo meter un audio Y cómo usar eventos De mouse Ok Este color De forma Súper sencilla Y Terminaría el curso Acá Y después Ustedes para vacaciones ¿Entendido? Y me harían Todo lo que me den pendiente Ok Bueno Entonces no les atraso Nos vemos mañana Si les permite Por eso voy suavecito Porque igual ya vamos a terminar Un curso bien chiquito Y el otro año Primero Si Dios lo permite Eh Primera o segunda Semana de enero No estoy seguro Pero Creo que más segunda La segunda semana de enero Ya tomamos clases Y no les cuento Ahí cuando Ok Y empezaríamos En el tercer nivel Y ahí termina todo ¿Entendido? Ok Ok Vaya pues Pase un buen día Bueno Bueno Gracias Vaya Vaya Fíjense